Vale, vamos a hacer hoy un test de fundamentos de investigación, del año 2018, el modelo 3. Primera pregunta de diseño. Levy y Al en 2015 llevaron a cabo una investigación para estudiar si tener una perspectiva negativa sobre el envejecimiento podría aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer. A ver, parten de una idea de que los adultos jóvenes y de mediana edad que tienen pensamientos negativos sobre el envejecimiento podrían enfrentarse a un riesgo más elevado de la enfermedad de Alzheimer décadas después. Para ello se basaron en el estudio longitudinal de Baltimore sobre envejecimiento de Baltimore Longitudinal, que iniciado en 1958 comenzó centrándose en más de 50 hombres y mujeres que no tenían demencia cuando se inscribieron en este proyecto sobre envejecimiento, pero pronto llegaron a ser 260 participantes de edades comprendidas entre los 20 y los 96 años. Y su número fue aumentando gradualmente, continuando hasta la actualidad. Cada dos años, los voluntarios eran sometidos a exhaustivos exámenes de salud, entre los que se incluían resonancias magnéticas del cerebro con una medida de 7 pruebas de resonancia magnética por persona. Los resultados se compararon con las opiniones que cada participante había manifestado 25 años antes acerca de diferentes estereotipos sobre el envejecimiento. Las pruebas de imagen mostraron que todos los participantes experimentaron cierto declive en el tamaño del hipocampo, pero tras controlar factores como la edad, la educación y el sexo, los resultados de los análisis indicaron que quienes habían expresado inicialmente opiniones más sombrías sobre el envejecimiento, mostraban una reducción en el tamaño del hipocampo significativamente mayor que los encuestados más optimistas. Además, los adultos que expresaron los estereotipos más negativos sobre el envejecimiento experimentaban el mismo grado de reducción del hipocampo en tres años que los más optimistas en nueve años. Los científicos realizaron una autoxia cerebral de algunos participantes que fallecieron a una edad media de 89 años y encontraron que quienes habían mostrado las opiniones más negativas sobre el envejecimiento tenían una presencia significativamente mayor de placa de proteína B-amiloide en el cerebro, un marcador de enfermedad de Alzheimer. La selección de los participantes fue aleatoria, ¿no probabilística o probabilística? Pues a ver, resulta como que había un proyecto y la gente se fue inscribiendo, por lo que aleatoria no, o sea, todos los que se inscribieron ya participaban, yo diría no probabilística. ¿Cuál es el método científico que emplea mayoritariamente en psicología? Pues el hipotético-deductivo. ¿Podemos decir que es un diseño? Yo diría, no lo sé seguro. Es por falta de perspectiva simple, porque hay de observación y no se aplica a nada. Un diseño con un solo grupo, con medidas pretes, hipotes, se considera un solo grupo y tiene medidas pretes, hipotes, ese con un solo grupo y medidas pretes, hipotes, preexperimental. Con una muestra de 100 participantes, ¿cuál de las siguientes técnicas de control es menos restrictiva para lograr la proporcionalidad o equilibración de todos los grupos? Pues, todas lo harían, ¿no? Pero la menos restrictiva, bueno, yo no lo sé. La aleatorización. Y no decir esa, ¿eh? Pero no he estudiado bastante. ¿Qué validez será menor en este diseño? La interna. El controlabalancé entre sujetos como técnica de control se basa en la idea de que hay... No es tanto nivel de terror progresivo como tratamientos. Vale, esa no me la sabía. ¡Gracias! 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 Bueno, ya he terminado. Como he tenido 25 aciertos y 5 fallos, pues esta es la nota que habría sacado. También lo digo que es un modelo de 2018 con lo que la PET es antigua y que ahora, este año, tanto en los exámenes de junio como estos exámenes que van a ser ahora en septiembre, incluyendo esta asignatura, son por internet. Y los números de preguntas son diferentes. Hay menos preguntas, por lo que la nota no sería exactamente como en estos tipos de test. Aún así, yo os lo recomiendo un montón para practicar. Solo hay dos preguntas de la PET aquí, o sea que si las falláis porque la PET es distinta, no pasa nada. Y a practicar.